Hola a todos y a todas, los que me seguís en Instagram sabéis que hace dos semanas volví a enviar por tercera vez mi Orbea Rise a garantía La primera vez que lo hice fue porque la rueda se me quedaba todo el rato suelta, se me aflojaba, no conseguía apretarla El problema era del buje que venía de casa, que era un Shimano muy 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 barato y al final la solución fue comprar unas ruedas nuevas Un buje mucho mejor y desde que llevo este buje no se ha vuelto a soltar para nada la rueda La segunda vez que la envié en garantía fue por los famosos crujidos de la bieleta y además de los crujidos la bieleta se me aflojaba siempre O sea, era bajar, se aflojaba, la apretaba, bajaba otra vez, se me volvía a aflojar y se me aflojaba lateralmente Me la volvieron a enviar y después de unos dos meses de uso me han vuelto a salir los crujidos de nuevo Así que decidí mandarla en garantía por tercera vez Pero esta vez sabía que las cosas iban a ser diferentes porque me habían contado de que Orbea estaba ya mandando las bicicletas en garantía con unas nuevas bieletas Fijaros bien, estas son las nuevas bieletas que están mandando en garantía Realmente no son un rediseño como dice mucha gente Estas bieletas son las mismas que trae el modelo de carbono Ya que como sabéis el modelo de carbono no daba ningún tipo de problemas de crujidos ni de holguras Entonces Orbea la solución que ha dado ha sido poner las bieletas de la bicicleta de carbono en la bicicleta de aluminio De esta manera elimina por completo los crujidos y las holguras Importante también decir que lo que es el eje o la maza, digamos lo que une las bieletas También es diferente, no es el mismo, lo han cambiado Además si os fijáis, mirad, eso está hueco Porque aquí es donde entra el multiherramientas de Orbea Algo que traía solamente la bicicleta en versión de carbono Y ahora la de aluminio con estas nuevas bieletas también lo podríamos llevar Llevo probando la bieleta dos días He hecho dos rutas más o menos de 1500 de desnivel y unos 60 kilómetros Y tengo cero holguras y cero crujidos Estoy muy muy contento con el resultado que está dando esta nueva bieleta Así que estoy muy contento de que por fin Orbea haya dado una solución a este problema tan feo que tenía la Orbea Race Siendo la Orbea Race una bicicleta muy buena, un concepto muy bueno Y que la estoy disfrutando un montón, pero me molestaba mucho ese problema No, 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 no No, 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 no otra cosa que he notado es esto fijaros la rueda apenas flexa con las bieletas antiguas si tú cogías la rueda y la movías hacia los lados flexaba casi más de medio dedo no sé si estas bieletas son más rígidas pero a mí sí que me parecen mucho más rígidas tengo que reconocer que ya estaba un poco cansado de los crujidos de esta bicicleta y ya tenía pensado en cortar por lo drástico y comprarme las bieletas de cascade compones que ha fabricado específicas para la orbea rice que además de eliminar por completo los crujidos y darle una mayor rigidez al sistema aumenta un centímetro el recorrido trasero dándole más sensibilidad en la parte delantera y haciéndola más progresiva al final del amortiguador muchos de vosotros me habéis escrito y me habéis dicho de que habéis montado esas bieletas las de cascade compones y que estáis súper contentos bueno yo de momento voy a seguir con estas nuevas bieletas que creo que ahora sí o al menos tengo esa sensación de que ahora sí que se ha solucionado el problema por completo pero ojo si me vuelve a salir el problema sí que ya no voy a tirar de garantía y me voy directamente a lo seguro que son las bieletas de cascade compones sin ninguna duda eso sí valen una pasta son 300 pavos entre los entre el envío y demás casi 400 más el montaje así que nada es una vez es algo caro pero sabemos de que el problema sí que se corta de raíz en ese momento alguno de vosotros tenéis ya estas bieletas nuevas la habéis probado la lleváis ya varias semanas déjamelo en los comentarios así ya tenemos un feedback y sabremos si estas bieletas van a aguantar el traqueteo de esta bicicleta pues nada amigos como siempre muchas gracias por estar ahí gracias por darle al play y nos vemos en las sendas